Hay una investigación abierta que lleva adelante el fiscal Hernández, que está llevando adelante unas cuantas diligencias judiciales en persona. Hace minutos me informaron que se encuentra en los lugares donde probablemente pudo haber tenido el origen del lamentable deceso de esta persona. Nosotros, por supuesto, que estamos a disposición de la justicia, en el marco de las actuaciones sumariales administrativas también. Obviamente que estamos trabajando ya con las primeras diligencias. Lamentablemente esto es muy reciente. Hay un secreto de sumario, hay una investigación en curso que está capitaneando personalmente el fiscal Hernández. Así que todo lo que pueda decir al respecto sería atentar contra ese secreto de sumario y comprometer la investigación que está en marcha. Ministro, hoy es portada de un medio de circulación nacional, una entrevista con Monchi Cantero. ¿Qué opina en primer término de que se concede una entrevista de este modo, libremente, fue en una cárcel de la provincia? Y en segunda instancia, ¿qué opina sobre lo que dijo Monchi Cantero, esto de que ya no existe la banda de los monos, de que se le han adjudicado ilícitos que él no cometió? La autorización que se le dio a este medio periodístico para ingresar a la cárcel, para entrevistarse con Cantero, recorrió todo el espectro administrativo que tenemos en el ámbito judicial e institucional para poder llevarse adelante esta entrevista. Así que, en ese sentido, se han tomado todos los recaudos. También se han tomado todos los recaudos de seguridad cuando los periodistas ingresaron a entrevistarse con Cantero. Respecto a lo que dice él, yo no le creo nada. Es una persona que está acusada de cometer delitos. No le creo nada porque, en definitiva, es la representación viva también de una de las historias más nefastas y más negras y más tristes que tiene la historia de nuestra provincia. Así que, continuará donde tiene que estar, preso cumpliendo la condena.